¡Buenas, buenas, buenas! Hoy tenemos clases de alfajores. Vamos a esperar un poquito que la gente vaya llegando. Bienvenidos a los que están entrando. Acá yo tomando un mate rico. ¿Qué andan haciendo ustedes? ¿Qué andan haciendo ustedes? Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que van ingresando. Acá mientras me voy tomando un mantecito. Vamos organizando un poquito las cosas. Ahí va. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Buenas, buenas. Buenas. Buenas, María. ¿Cómo estás? De Colombia. Yo también estoy en Colombia, en Medellín. Así que muchos saludos. Cata Ochoa, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a aprender alfajores. Alfajores argentinos. Típicos argentinos. Ya somos bastantes, así que vamos a dar comienzo a la situación. ¿Sí? La intención es que ustedes, en sus casas, también puedan encontrar este tipo de productos. Saludos, 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 saludos a todos. Bueno, entonces, la intención del tema de los alfajores argentinos es entender un poquito qué tipo de alfajores existen, ¿no? Bueno, alfajores argentinos existen muchísimos. El alfajor básicamente comenzó como una torta y se fue haciendo cada vez más pequeñito y se encontró, bueno, el bocado que nosotros encontramos el día de hoy. Así que existen los alfajores, que por supuesto es una marca, que es la fécula de maíz. Tenemos los alfajores, los alfajores porteños, que son los que vamos a enseñarles el día de hoy, que mucha gente los conoce como habano, qué sé yo. Después existen los alfajores típicos de chocolate, existen las colaciones, existen los alfajores de frutas. Bueno, en fin, existen muchos tipos de alfajores que ustedes pueden, se pueden ver en la gastronomía, en la repostería argentina. ¿Sí? Los invito a todos a seguirme en las redes, BS Agustina del Ardis son mis redes. Estoy apoyándome de dos cámaras en este momento para hacer la edición también de este video, a los que les interese nuevamente verlo, ¿ok? Así que vamos a, a ver, voy a ir respondiendo a las preguntas. ¿Qué es el mate? Me pregunta Francisco. Francisco, mira, esto que ves acá es el mate. Es el receptáculo donde se sirve la yerba mate, ¿sí? Ya acá tengo la yerba mate adentro, ¿sí? Que es una especie de hierba bastante, bastante amarga, muy rica, antioxidante, energizante, etc. Y lo que hacemos es cebarlo. Cebarlo quiere decir colocarle el agua adentro y después a través de la bombilla que tenemos acá podemos tomarnos un matecito. Entonces, vamos a comenzar. Yo voy a tratar de darles el foco lo más cercano al producto posible. Mientras voy trabajando, mientras voy trabajando voy a ir viendo y les voy a ir explicando un poquito las técnicas del día de hoy, ¿sí? Me preguntan, ¿de dónde viene el nombre alfajor? Viviana, qué buena pregunta. La verdad, no la conozco. Sinceramente, me parece que es más una tradición, la preparación, pero la etimología del nombre personalmente no la conozco, ¿sí? Me preguntan, ¿cuál es el alfajor que más me gusta? ¿sí? Federico Arigoldi. Un abrazo para Fede. A mí el que más me gusta es el porteño. El alfajor porteño me fascina. Y yo, que yo no soy muy dulcero, me fascina hacerlo, pero el alfajor porteño es espectacular, es espectacular. Así que, bueno, vamos a comenzar. Entonces, la técnica del alfajor es una técnica de masa quebrada, ¿sí? Cuando hablamos de masas quebradas, hablamos de preparaciones de poca humedad, ¿sí? Con muy poca hidratación, que tienen un contenido graso, puede ser el 50%, menos del 50%, más del 50%. Y, por supuesto, son preparaciones que pueden ser o crocantes o friables. Crocante es como una chocolatina, algo que se quiebra. Y friable es algo que se desmorona, ¿ok? La intención de los alfajores es que algunos sean crocantes y otros sean friables. ¿Qué es lo que hace que sean crocantes o friables? El procedimiento. Cuando se hace con menos grasa y por cremado, los alfajores quedan más crocantes. Cuando se hace con más grasa y por método de arenado, van a quedar más friables, se van a desmoronar más. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Saludos a todos los que van entrando. Saludos, estamos viendo alfajores argentinos. Entonces, acá tengo todos los secos. Tengo el polvo hornear, el bicarbonato, la harina, la sal. Tengo todos los secos, ¿sí? Recuerden que es muy, muy importante utilizar harina débil, no harina fuerte, porque puede desarrollar muchísimo el gluten. A mí me preguntan cómo surgió el alfajor. Lo que decía anteriormente, el alfajor surgió como una especie de torta. Inclusive hay uno muy, muy reconocido, que era el Rogel. Y lo que hizo fue, haciéndose o llegando a monoporciones, y hoy en día conseguimos el alfajor. Inclusive en los kioscos en Argentina, que son como los almacenes, se encuentran todos de este tamaño, pequeñitos. ¿Sí? Voy viendo... Claro que sí. Igual los Habana son porteños, Vivi. A ver, Habana es una marca, ¿sí? En Argentina. Los porteños, cuando uno habla de porteños, habla exclusivamente de Buenos Aires. Por ejemplo, yo soy porteño porque nací en Buenos Aires. Entonces, es una marca versus... A mí no me gusta decir marca, sino simplemente digo alfajores porteños. Pero sí, sería parecido. Natalia pregunta, ¿qué harina? Estamos utilizando harina débil, harina de repostería, harina de galletería. ¿Sí? ¿Con qué puedo reemplazar la fécula? Me preguntan. Bueno, vos podés no usar fécula y colocar la mitad de su cantidad en harina, pero no vas a encontrar ese desmoronamiento característico de esta receta. ¿Sí? Buenísimo. Ahí tenemos entonces todos los ingredientes. Gracias, Vladimir. ¿Qué clase de harina? Me preguntan. Ahí están las cantidades arriba, las acaban de colocar, y la harina débil. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora sí, nos vamos a poner manos a la obra. Me voy a comenzar con un arenado, ¿sí? Acá tengo todos los secos. Tengo la sal, el polvo de hornear, tengo el bicarbonato, tengo la fécula y tengo la harina. Voy a colocar la grasa, ¿sí? Quiero que todos sepan, para la tranquilidad, antes, por supuesto, de comenzar el video, mis manos ya están perfectamente lavadas. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es el proceso de arenado. ¿Sí? Pedro Nero, un abrazo muy grande de Tenerife. Pedro, te extrañamos. Voy a empezar entonces a picar, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo, picando, es permitiendo que la grasa impermeabilice la harina. Eso es lo que va a hacer que los líquidos no puedan penetrar tan fácilmente. Los pocos líquidos que tienen no penetren tan fácilmente. Y eso es lo que va a generar el desmoronamiento, la friabilidad. ¿Sí? ¡Hola, Nati! ¡Hola, hola! Toda la gente linda acá con nosotros. Bien. Entonces, estoy haciendo el arenado. Como dije al principio, el arenado es el procedimiento que genera más friabilidad. O sea, más desmoronamiento. ¿Sí? Y eso es lo que busco en estos alfajores porteños. Bien. Voy picando, voy picando. Recuerden que pueden utilizar diferentes tipos de grasa. Pero yo recomiendo la pili. ¡Saludos! Maura, los ingredientes están arriba. ¿Sí? Arriba, Vladimir los acaba de colocar. Acá, Johanna pregunta. No entiendo qué harina es. Es una colombiana que el nombre conoce. Sí. Recuerdo que estamos en Colombia. Estoy en Medellín en este mundo. Yo vivo en Medellín hace 12 años. Y la harina que estamos utilizando, la marca es Adeoros. Pero, lo que yo quiero que ustedes sepan es que es harina débil. Es una harina de repostería. Es una harina de galletería. ¿Sí? Nati Díaz, un abrazo gigante y un beso también. Acá estamos haciendo arenado. Después te hago llegar los alfajores. ¿Sí? Bien. Acá ya casi terminamos de hacer el arenado. Les cuento un truquito. Pongan esto en el procesador. 30 segundos. Y no hay nada mejor. Yo, por supuesto, para mostrarles. Y procesador no tengo. Así que, esto. Es el arenado. ¿Sí? Lo que van a ver es algo que se parece como al queso costeño. Como al queso rallado. Sí. Soni, me encantaría ir a Cali. Cuando vaya por allá, por allá estaré por la Mariano Moreno. ¿Sí? Entonces, cuando logro esta textura de queso costeño. ¿Sí? Acá me pregunta María. ¿La harina es de oro? ¿La podemos tamizar para que quede mejor? La harina siempre se recomienda tamizada. Pero no es para que quede más fina, ni mucho más. No sé, por si trae algo, no sé, un pedacito de algo o algo que no tenga que ir dentro de la comida. Para eso es realmente el tamizado. ¿Sí? No para que quede más suave o el gluten le pase algo. No, eso es un mito. ¿Sí? Bueno. Voy a mostrar el arenado. Margarita, muy buena pregunta. La grasa siempre fría. La grasa siempre fría en el caso de que sea mantequilla. Yo utilicé margarina el día de hoy. ¿Por qué utilicé margarina? Por cuestión de conservación. ¿Sí? Inclusive les cuento un secreto. No le digan a nadie. En Argentina utilizamos grasa de cerdo. Grasa de cerdo en esta preparación. El sabor no se siente y la textura es inigualable. Inigualable. ¿Sí? Bueno. Vivi, no te preocupes. Yo tampoco, así que lo hacemos a mano. Listo. Entonces, una vez que tenemos bien el arenado. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a integrar todos los líquidos. Los líquidos los pueden integrar juntos sin ningún problema. O sea, juntarlos todos previamente o colocarlos en este momento. Voy a colocar la miel. Voy a colocar el azúcar. Voy a colocar el huevo. Y voy a colocar la esencia de vainilla. En este caso no utilicé cocoa. Porque en la primera preparación de la mañana, mientras lo estaba haciendo acá en casa, me quedé sin cocoa. Así que los que vamos a armar son con cocoa, pero estos no la tienen. No hay ningún problema. ¿Sí? Lo que hacen simplemente es colocar esa misma cantidad en harina, como hice yo acá. Seguimos leyendo preguntas. Margarita pregunta. Repite el nombre de la grasa. Margarina. Utilizamos margarina. ¿Sí? O sea, grasa de origen vegetal. Acá voy a empezar a integrar. Es súper importante no desarrollar demasiado el gluten. ¿Sí? Estoy integrando y lo estoy haciendo con la mano porque estoy usando margarina. Si estuviese usando mantequilla, no recomiendo hacer con la mano porque puedo derretir la mantequilla y puedo tener problemas. ¿Sí? Entonces, una vez que más o menos tenga integrada la masa, la voy a colocar sobre la mesada. ¿Bien? Y vamos a empezar a frasear o fraser. ¿Sí? A ver las preguntas. ¿Cuál queso? Linis, queso costeño, queso rallado o arena húmeda, como le quieran decir. La mezcla seca queda como queso costeño, pero no hay que echarle queso. No, 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 no. Qué pena. Yo quería explicarles la textura de la masa que parece queso costeño rallado, pero no hay que echarle queso. No lleva queso. ¿Sí? Vamos a frasear o fraser. ¿Qué es frasear? Es unir la masa sin amasar demasiado. ¿Sí? Entonces, ahí voy integrando. ¿Sí? No quiero que desarrollen demasiado el gluten porque la masa primero quedaría mucho más crocante y segundo quedaría de repente como chicluda. Entonces, acá estoy reventando para unir. ¿Sí? Reventando para unir. Miren que el trabajo que hago no es de rebote como en la panadería. No. ¿Sí? Simplemente reviento rápidamente. Reviento rápidamente. Y trato de no generar gluten, lo cual es súper, súper importante. ¿Ok? Ahí vamos. Y ya estamos listos. La masa está lista. Les voy a mostrar la textura de la masa. Esperen que termino de unir todo. Seguimos con las preguntitas. Yo una pregunta. Si le aplico mantequilla, ¿no la revuelo con la mano será? Entonces, ¿con qué? Con un raspe. ¿Sí? A ver, Sonny pregunta. Y si la mano es caliente, ¿qué pasaría al amasar? Se derrite la mantequilla. Se derrite la mantequilla. Y al derretirse empieza a romper la emulsión. Y empezamos a tener problemas. Empieza a pegar a la mesada. Entonces, súper importante, súper importante que si la hacemos con mantequilla, la unimos con el raspe. Pero como le hice con margarina, repito, la uní con la mano. Nathalie Díaz pregunta, ¿cómo así tratar de no generar gluten? Muy buena pregunta. El gluten es una proteína que viene dentro de la harina. ¿Sí? El gluten es el que, a través del amasado y humedad, desarrolla la elasticidad y la fuerza de la masa. Si vos trabajás mucho la masa, vas a desarrollar ese gluten. Y la masa no te va a quedar desmoronable, friable. Te va a quedar chicluda. Es por eso tan importante, como pueden ver, que no desarrollé demasiado la masa por esa razón. Joan Rodríguez pregunta, saludos desde Jumbo Valle del Cauca, Colombia Chef. Apenas llegó a los ingredientes, estamos haciendo alfajores argentinos y los ingredientes los puso Vladimir en la parte de arriba. Bueno, no sé si es arriba o arriba. Ahí, búscalos porfa. ¿Sí? Busquen a Vladimir, fue el que puso los ingredientes, igual no se preocupen. Bueno, ya tenemos la masa lista. Miren la textura, por favor. ¿Sí? Es como la textura de una plastilina. ¿Ok? Un gran saludo para Felipe Villar, allá de Bogotá, con un gran cariño de acá, desde Medellín. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra masa lista. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Las masas se deben dejar reposar. ¿Sí? Por lo menos una media horita, una hora en la nevera, por lo menos. Si tienen un congelador, lo pueden dejar en el congelador sin ningún problema. ¿Sí? Acá seguimos con las preguntas. ¿Se puede amasar la harina y la mantequilla? ¿Está bien fría? Sí. Saludos a Perú y a la gente bonita de Perú. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar reposar nuestra masa. Lo ideal sería dejarla reposar por lo menos una horita en la nevera. ¿Sí? Como por supuesto ese tiempo no lo tengo, esta es la que voy a utilizar inmediatamente. Pero, por favor, dejen, si pueden, la masa de un día para otro en la nevera. ¿Sí? De un día para otro. Así que, yo me voy a poner una lavadita de manos y les voy a explicar cómo se estira. Reviso a ver si hay una preguntita por ahí. No. Me voy a lavar las manos entonces. Entonces, buenísimo. Entonces, seguimos con nuestra preparación. ¿Bien? Perfecto. Limpiamos un poquitito. Nos tomamos un mate. ¿Alguien quiere mate? ¿Un matecito? ¿Alguien quiere mate? ¿No? Bueno. Acá Alex pregunta, ¿para qué la deja reposar? Un gran saludo para David Zulava que acaba de ingresar. Un gran abrazo. ¿Por qué la dejamos reposar? Bueno, porque necesitamos primero que la grasa vuelva a una forma un poquito más sólida. ¿Sí? Primero. Y segundo, necesitamos que el gluten, el poco gluten, o sea la poca fuerza de la masa que se desarrolló, necesitamos que se tranquilice. Y eso solamente se logra descansando la masa. Seguimos con las preguntas. ¿Cuánto tiempo en el horno y a qué temperatura? Mérito. Ya no lo cocinamos, pero 180 grados más o menos 8 a 10 minutos. La nevera, recipiente hermético. Digo, sí, siempre, mani, siempre hermético. Norman pregunta, yo tengo una nevera, pero me mocharon la luz. Norman, lo siento, recomiendo que vayas, pagues la luz primero y después hagas la masa. Rota el mate, me dicen. Bueno, porfa, si no tengo polvo para hornear, ¿qué puedo usar? No, levadura biológica no. Pon el doble de bicarbonato. Pon el doble de bicarbonato. ¿Sí? Si yo quiero alfajores rosados de algún color, que no se altera el sabor. Y le pones colorante en polvo rosado. Rota el mate, me dicen. Bueno, otro matecito. Vamos para la gente. Vamos a rotar el mate, che. A ver, ahí va, ahí va, ahí va para los que pidieron. Matecito. Eso, ahí va. Lo sintieron, ¿no? Bueno. A ver, a ver, a ver. En resumen, chiquito, ¿cómo hago la... Amalia pregunta, ¿cómo hago la masa? Por método de arenado. Secos más grasa, luego los líquidos. David, un gran abrazo. Alex Correa pregunta, ¿cuándo hacen la masa para pizza? ¿Cuándo hacemos la masa para pizza? Ustedes digan. A mí me encantaría hacerle masa para pizza para que hagan en sus casas. March, genial. Entonces, como les dije, no tenemos el tiempo para reposar la masa correctamente. Y se me está acabando el agua del mate. Acá, mientras estoy adelantando el chocolate para bañar los alfajores. Y entonces vamos a proceder a estirar. Janet pregunta, ¿se puede usar azúcar morena? Claro que sí, Janet. Liliana, no alcanzar la receta. Chef, está en la parte de arriba la receta. Dylan pregunta, ¿cómo haces el mate aquí, Colombia? ¿Qué hierba le pones? No, le pongo el hierba mate, Dylan. La voy a comprar al Jumbo, al Carulla. Ahí la venden. Hay dos marcas que venden. Y a mí personalmente me gusta mucho, mucho el mate. Sí, Andrés pregunta, ¿la bombilla del mate es de cuero? No, no es de cuero la bombilla de mate. Pero gracias por preguntar. ¿Qué hierba es del mate? Así se llama, hierba mate, miren. Voy a tapar la marca, pero ahí dice, hierba mate. Esa es la que consumo, ¿sí? Pero la pueden conseguir acá fácilmente en los supermercados. Esa misma marca con esos mismos colores, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es que voy a proceder a estirar la masa, ¿sí? Respondo una o dos preguntitas más y empiezo a estirar la masa. Saludos chefs desde Bogotá. El viernes pizza. Yo feliz de que hagamos pizza juntos. Díganle a Felipe. Felipe, ¿estás por ahí? Nati, ¿estás por ahí? Los chicos quieren pizza. Los chicos quieren pizza. A ver, bueno. Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a agarrar un poquito de harina. Miren quién llegó acá. Miren quién llegó. Vení, vení por acá. Vení por acá. Vení. Vení. Miren quién me va a ayudar a hacer las galletas. Antonia. Saluda, Antonia. Saluda, mi amor. Hola. Hola. Bueno. Bueno. A ver. A ver. La receta para todos está en la parte de arriba. Vamos a empezar a estirar. Ah, quiero empezar contigo. Dale, mi amor. Entonces vamos a tirar un poquito de harina en la mesada en este momento, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Sí, Lina, la receta está en la parte superior. Daniel pregunta, chef, un gran saludo para vos. Gracias por este envío. No, Daniel, a vos. Un gran abrazo. ¿Sí? Vamos entonces a estirar la masa. ¿Sí? Miren que la masa, como no tiene reposo en este caso, es muy fácil que se rompa. ¿Sí? Ven a traer la limita para acá. Es muy fácil que se rompa porque la grasa todavía sigue muy suave. ¿Ok? Traten de no colocar demasiada harina porque la grasa se seca demasiado. ¿Ok? Ahí vamos estirando, más o menos el grosor medio centímetro. Ahí vamos. ¿Ok? Ahí va. Perfecto. Y ahora, vamos a proceder a cortar. Acá tengo un cortante traído directamente de Italia, Francia. ¿Sí? Es un cortante de alta tecnología. Pero si no tienen, pueden usar cualquier coquita que tengan en la casa. ¿Sí? Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Alex pregunta. ¿Este envío quedará grabado, Chef? Sí, claro. Lo voy a... Lo vamos a dejar grabado. Yo igual estoy grabando con dos GoPro. ¿Sí? Vamos a cortar entonces. Vamos a cortar. A cortar. ¿Sí? Corten y giren. Corten y giren. Ahí ya no me va a parar ninguna otra. Me voy a ayudar de una espátula. ¿Sí? Ahí va. Y lo vamos a colocar directamente en la lata. ¿Ok? Miren. Miren la masa. Es importante que no se resquebraje demasiado. ¿Sí? Es importante. Y eso se lo va a dar el frío. A ver, Elizabeth. ¿Cuántos alfajores salen de esas cantidades? Sí, dependiendo del tamaño que vos quieras hacer. ¿Sí? Con mucho gusto. Yo ahora les repito la receta. No se preocupen. Y va a quedar en el muro. Para que la puedan replicar. A todos los que quieren la receta y quieren el procedimiento. No se preocupen. Yo me voy a encargar de que la tengan. ¿Sí? Que está bueno. Que miren el proceso. Para que después. Cuando lo repliquen. Sepan cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Voy entonces a colocar las galletas. ¿Sí? Ahí va. Medio centímetro aproximadamente. Perfecto. Y los vamos a llevar al horno. James pregunta. ¿Más azucre? Sí, señor. Más azucre. ¿Qué probabilidad hay que esos cortadores lleguen sin COVID? Laura, qué buena pregunta. Estos cortadores vinieron mucho antes. Así que. Y están desinfectados como todo lo que tenemos sobre la mesada. Así que no te preocupes. ¿Sí? Elena pregunta. ¿Lata engrasada? No, señor. La lata en las masas quebradas no se debe engrasar. Porque las masas quebradas no se suelen pegar. ¿Sí? Otras masas por supuesto sí. Pero las masas quebradas no. Voy a llevar esto a cocinar. 180 grados. Unos 8 a 10 minutos. ¿Cuál es el secreto? Que doren los bordes. Apenas doran los bordes saco la masa. ¿Sí? Alex pregunta. ¿La lata va engrasada? No, no va engrasada. ¿Sí? Chef, los sobrantes de masa. Es verdad, Alejandra. Los sobrantes de masa que son estos. Lo importante es que cuando los volvás a unir. Trata de que no le quede mucha harina. Porque la harina hace que la masa se reseque. Mucha gente le gusta trabajar esto entre plásticos. Y los plásticos hacen que no tengas que colocar harina. Y de esa manera puedes hacerlo varias veces y no se te reseca. ¿Sí? Lola. Hola, chef. ¿Se puede hacer sin azúcar? Sin azúcar. ¿A qué te referís? ¿Sin sacarosa? ¿O te gustaría poner un endulzante? ¿O a qué te referís sin azúcar? ¿Sí? Wow, Yao pregunta. ¿Las masas quebradas no se engrasan las placas? No, señor. No se engrasan. Entonces voy a sacar esto. Voy a llevar las masas quebradas a mi horno por 8 a 10 minutos. Bueno. Vamos a organizar un poquitito. Vamos a limpiar. Bien. Está. Vamos limpiando. Vamos sacando la harinita. Nos vamos armando otro mate. Levante la mano. ¿Quién quiere mate, por favor? ¿Alguien quiere mate? Levante. Levante la manito. Daniela Escobar. Siempre el horno precalentado. ¿Sí? ¿Se puede en un recipiente de teflor en el horno? Qué buena pregunta, Ximena. Sí se puede. Cuidado. Con los recipientes de plástico. El plástico no hace que se cocine tan rápido. Así que trata de que sean de metal. ¿Qué temperatura de horneo, Juanito? ¿180 grados? Horno eléctrico es mejor. Luz, sí. Recomiendo. Natalia Díaz quiere un mate. Va para Natalia del Mate. Nati. A ver. Johanna pregunta. ¿Se puede airfryer? La verdad nunca lo he probado de airfryer. Sinceramente. Nunca he hecho alfajores. Además, nunca lo he utilizado. Así que no te sabría decir. ¿Puedo hacerlo con stevia? Ana, sí. Podés hacerlo con stevia, pero no te va a quedar igual. Acordate que el azúcar no es solo algo endulzante, sino que actúa como estabilizante, retiene la humedad, da crecimiento porque retiene también el aire dentro de sus partículas. Así que habría que cambiar mucho la receta si le podés colocar stevia, pero la respuesta es sí. Se puede colocar stevia. Laura pregunta. ¿Quién garantiza que se mate? No tiene hierba alucinante. Alucinógena, me imagino. Nadie. Nadie lo garantiza. Nadie lo garantiza. Seguimos. Podemos utilizar otro endulzante que no sea azúcar. Sí, Ivonne. Sucralosa, por ejemplo. ¿Sí? Lina Muñoz. ¿Se hornea calor arriba o abajo? Sí. Calor arriba o abajo. 180 grados. Les voy a mostrar el horno a todos para que lo vean. Es un horno eléctrico. ¿Sí? Súper normal. Súper normalito. No tiene ninguna cosa rara. Pero 180 grados hasta que doren los bordes. Yense por eso. ¿Sí? Elisa le pregunta. ¿Usaste azúcar pulverizado? Azúcar normal. Normal. Para las galletas siempre normal. Porque si vos miras en un microscopio el azúcar, el azúcar adentro tiene aire. Y el aire hace que cuando se caliente se expande. Entonces permite el azúcar normal que tu galleta se expanda más. Que es lo que yo quiero. Pero si quieres que se quede quietita. ¿Sí? Usa azúcar 3X. Y ahí no vas a encontrar mucho crecimiento. ¿Dónde puedo encontrar las grabaciones? Luz. Mari. Me imagino que en la escuela lo van a colocar para que lo puedan ver nuevamente. Y de todas maneras, como les dije a todos, yo estoy con la ayuda de dos GoPro. Y voy a hacer entonces la edición y la colocaré en mis redes. Nuevamente los invito a todos a arroba BS Agustina del Ardi. Para que todos se metan en las redes en Instagram me refiero. ¿Sí? Bueno. Entonces. Acá llegó la hora de la verdad. Bien. Voy a pegar una limpiadita. ¿Sí? Una limpiadita rápida. Y. Acá tenemos nuestras tapas de galleta. Como les dije al principio. Recuerden que estas tienen cocoa. Y las otras no, porque no me alcanzó la cocoa. Y me quedé en mi casa. ¿Ok? No hay otra. Así que la van a ver de vainilla. Como la vieron recién. Y por supuesto, en este caso, la de chocolate. A ver. Mauro Díaz. Mi horno es chiquis. Es eléctrico. Solo tiene calor arriba. Uso al mismo tiempo. No. Mirá. Mauro. Ahí tenés que encontrarle vos la vuelta. Ahí tenés que encontrarle vos al horno. Diana pregunta. Si el horno es a gas. ¿Cuánto tiempo y qué temperatura? Yo recomiendo entre 160 y 180. Pero es importante que ustedes midan su horno. Practiquen en su horno. Y vean su horno. ¿Sí? Vivi. Un abracito gigante. Un abracito gigante. Bueno. Entonces. ¿Y cómo hago las de chocolate? Pregunta Rocío. Estas son las de chocolate. La receta que les vamos a pasar es de cocoa. ¿Sí? Que son las que elaboré hoy a la mañana. Pero las que elaboré recién. Como me quedé sin cocoa. Las de vainilla. ¿Qué hice? Coloqué la misma cantidad de cocoa. Por harina. Y tenemos de vainilla y de cocoa. La receta es la misma. ¿Sí? Felipe pregunta. ¿Con qué los voy a rellenar? Decime vos Felipe. ¿Qué pensás? ¿Qué le vamos a poner de relleno? ¿Qué le vamos a poner de relleno? A ver. Ta 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 ta. Acá tenemos el famosísimo dulce de leche. Me costó conseguir este dulce de leche. Lo vi en Jumbo. Pero pueden utilizar Arequipe sin ningún problema. Mucha gente preguntará. ¿Cuál es la diferencia entre el chocolate? Perdón. Entre el dulce de leche y el Arequipe. Realmente no es mucha. Pero la más importante es que el dulce de leche. Se espesa con proteína láctea. Con la misma crema. ¿Sí? En cambio el Arequipe a veces se espesa con harina de arroz. No todos los Arequipe son así. No todos los dulces de leche son así. Pero en reglas generales. Esa puede ser una gran diferencia. ¿Sí? A ver. Ta 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 ta. A ver qué preguntan. A ver. Joan. Espera que voy a ver tu pregunta. Que está larga. A ver. 20, 30. ¿Calculas más o menos el tiempo? Una galleta. Tome. Perfecto. Joan pregunta algo importante. Las galletas. Cuando ustedes las cocinen. Cuando las toquen. Las van a sentir blanditas. ¿Sí? Las van a sentir como blanditas. Se enfríen. Y se van a poner duras. Lo importante son los costados. Cuando apenas dolen los costados. O se vean un poquito más oscuros que el resto de la masa. Es el momento para sacarlas. Calculo 8 a 10 minutos. ¿Sí? ¿Cuánta cantidad de cocoa se agrega y se disminuye la harina? ¿Sí? La receta está con cocoa. Pero básicamente. Si la receta tiene 30 gramos de cocoa. Sácalo 30 gramos de cocoa. Y ponemos 30 gramos de harina. Y ahí tenés una receta sin cocoa. O viceversa. Si tenés una receta que no tiene cocoa. Quitás 30 gramos de harina. Y ponés 30 gramos de cocoa. Ana María Mejiga. Con Instagram. B.S. Agustín Adelardi. B.S. Agustín Adelardi. Son mis redes. Olga Lucía pregunta. ¿Para la cocoa se reemplaza toda la harina por la cocoa? Sí. Vamos a empezar entonces a el armado. ¿Sí? Acá no tengo manga. Así que me tocó usar la bolsita. ¿Sí? Valenteyes cuando macarrones. No se valen. Decime vos cuando querés ver macarrones. ¿Sí? Vamos entonces a colocar el dulce de leche. Ahí. ¿Ok? Ahí. Ahí va. ¿Sí? Ahí va. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Tenemos que fijar que las tapas sean bien parejitas. Bien, bien parejitas. Y acá viene la parte importante. ¿Sí? Juanito Pineda pregunta. ¿Qué reemplaza la cocoa? La harina. La harina. ¿Sí? Vamos a agarrar. Y quiero que entendamos cómo se arma un alfajor. Sobre todo estos alfajores porteños. Que son muy diferentes a los de maicena. Él tiene una parte redondita. ¿Sí? Una parte redonda. Y una parte plana. ¿Sí? Vamos a colocar la parte redonda de las dos tapas hacia adentro. ¿Sí? Y vamos a hacer esto. A ver si se ve en cámara. ¿Qué piensan? ¿Gusta o no gusta? Tienen que mirar que el alfajor tenga mismas capas de masa, arequipe dulce de leche y masa nuevamente. Esa es la proporción ideal. Dios en el séptimo día creó los alfajores. Y esta proporción la puso él en las tablas de la verdad. Así que no podemos modificar esas cantidades. Rocío, cocoa, perdón, sin azúcar. Sí, cocoa sin azúcar. ¿Sí? Vamos a colocar un poquito más. Que me quede cortito acá. Sí, ahí va. Bien, vamos a cerrarlos. Vamos a cerrarlos. Ahí va. Uy, esto está. Matador. Acá tenemos los cuatro ya cerraditos. Y les voy a mostrar cómo vamos a hacer para... Chef, las galletas de cocoa se hacen igual que otras. El mismo procedimiento. Sí, pueden ser, como decía, pueden ser por arenado o por cremado. Bien, ahora viene la parte divertida. Acá tenemos cuatro hornados, pero les voy a bañar uno en chocolate para que nos enloquezcamos con el dulce y no nos dormamos hasta las cuatro de la mañana. ¿Qué dicen? Manitos arriba o manitos abajo. Manitos arriba. Con chocolate. O manitos abajo. ¿Puedo hacerlo con chocolisto? Elena, no. Debería ser con cocoa en este caso. ¿Sí? Ah, y veo muchas manitos arriba, ¿eh? Bueno, vamos entonces. ¿Qué dice? ¿Se puede poner algo en los bordes coco? Sí, claro que se puede, Pedronel. A vos te encanta el coco. Vos lo sabés. ¿Sí? Pero en estos casos van generalmente bañados de chocolate o así como los vemos en este caso. ¿Sí? ¿Tiene el peso, relleno, lo gramaje? Pregunta Blanca. Generalmente va entre 30 y 50 gramos. Pero no te fijes por el relleno. Fíjate por las capas. Deben ser todas igual. ¡Uy! Se enloquecieron las manitos. Vamos a rellenar de chocolate entonces. Mientras les voy a contar cómo, cómo se derrite el chocolate. Para los que no lo conocen, yo ya lo estoy derritiendo en el microondas en este momento. El chocolate se derrite a 30 segundos en el microondas. Lo remueven, 30 segundos, lo remueven. ¿Sí? Cuando yo empecé como practicante una vez, y les cuento mientras voy derritiendo el chocolate. Me dijeron derretir el chocolate en el microondas. Y metí el chocolate 5 minutos. El chocolate se pegó una quemada. Pero estruendosa. Y el jefe de cocina no paraba de reírse. No paraba de reírse de lo que había hecho. Entonces, lo que sí lo estoy derritiendo en el microondas. Lo que hice después de haberlo quemado, se puso todo espeso. Fue utilizar aceite. Aceite de cocina. Y si se les quema el chocolate, le ponen un chorrito de aceite de cocina. Y él vuelve a la realidad como si nadie se hubiese dado cuenta. Inclusive, para bañar los alfajores, se recomienda colocarle un poquito de aceite para que el chocolate se ponga más fluido. ¿Sí? Voy a responder algunas preguntas. ¿A baño María se puede? Claro que sí. Se puede sin ningún problema. Pero yo como tengo el microondas, voy a utilizar el microondas en este caso. ¿Sí? Bien. Sigo derritiendo el chocolate. El chocolate, Nora pregunta, ¿es cobertura? Sí, es cobertura. Juanito, ¿qué marcas comprar? Bueno, Juanito, el que a vos más te guste. Yo estoy utilizando acá el Nacional de Chocolates, porque es el que tenía en mi casa. Pero el que a vos más te guste, lo podés utilizar. Carmenza pregunta, ¿no importa cantidad, siempre va a ser 30 segundos? Sí, pero 30 segundos lo removes. 30 segundos lo removes. 30 segundos hasta que quede totalmente disuelto. Luz Meri pregunta, ¿el chocolate es amargo? Sí, a mí me gusta utilizar chocolate amargo, pero puedes utilizar el que vos quieras. Alejandro Tello pregunta, ¿utilizó cobertura o chocolate real? La respuesta es cobertura. Y explico por qué. Cuando empecé a hacer la receta, utilicé margarina. Y la margarina me va a dar mucho más conservación. En ese orden de ideas tiene mucho sentido utilizar también cobertura. Pero puedo utilizar mantequilla en la receta y chocolate real sin ningún problema. ¿Sí? El chocolate debe ser dulce, eso depende de vos. 30 segundos, Simón, hasta que el chocolate esté derretido. De a 30 segundos. ¿Sí? Bien, acá vamos a revolver el chocolate. Ahí va. Choco, choco. Saludos Agustín, Carlos Garzón de Mundo Dulce. Carlitos, un gran abrazo, un gran abrazo. Gran negocio. ¿Bien? Le voy a colocar a este que está un poquito espeso, un poquito de aceite. Solo un poquito. ¿Sí? Miren que es aceite de cocina, ¿eh? No se siente el sabor y nadie se va a dar cuenta. El chocolate se va a poner bien fluido. ¿Sí? Acá voy a mezclar el otro chocolate, el chocolate blanco. Muy bien. Bien mezcladito. También le voy a poner un chorritito de aceite. Un poquito nomás, para que se ponga bien fluido. Además, por supuesto, el aceite va a ser mucho más barato siempre que el chocolate. A ver cómo vamos. ¿Cualquier aceite para salvar el chocolate? Marta, trata de que sea un aceite neutro. ¿Sí? ¿Se puede grasa hidrogenada? Joana, sí. James pregunta, chef, ¿cuál le gusta más, el chocolate colombiano o el de Argentina? ¿Qué pregunta, James? Me dice, por lejos, por lejos, el chocolate colombiano. ¿Y por qué? ¿Sí? Porque acá ustedes, y me atrevo a decir nosotros, tenemos la materia prima acá. Acá en Medellín uno puede ir por las avenidas y ver en marzo y en octubre cómo florece el cacao. Y eso es mágico. ¿Sí? Puede que en Argentina haya más cultura de chocolate. ¿Sí? O sea, más chocolateros o más tienda de chocolate, ejemplo. Pero acá está la materia prima, acá es la génesis del chocolate. Así que mi respuesta es Colombia completamente. ¿Sí? A ver, desde la galguería. Un saludo para vos, chef, desde la galguería. Desde la galguería, un abrazo muy, muy grande. ¿Sí? Seguimos entonces para terminar. ¿Sí? Miren, el chocolate está divino. Un poquito de grumos. Ahí va. Va a ser difícil bañar adentro de esta coquita, pero vamos a mezclar el de chocolate amargo en este caso. Y ya vamos a bañar. Ahí va. Perfecto. Ya tenemos los dos chocolates listos. Perfecto. Muy bien. Vamos a limpiar un poquito. Voy a sacar esto de acá. Voy a limpiar. Perfecto. Y ahora sí. Me falta un cuchillito. Muy bien. Entonces, a ver, respondemos preguntas. Saludos, chef. A Fernanda, un abrazo muy grande. Quedó colgada la imagen. ¿Se consigue chocolate blanco amargo? No, Joana. No se consigue chocolate blanco amargo. Bien. Entonces, ahora sí vamos a bañar. Bien. Vamos a agarrar. ¿Sí? Nuestro alfajor. Lo voy a sumergir. Miren como nada él ahí. Miren como nada. A ver, Alejandra Tello pregunta. La manteca de cacao la utilizás cuando está derritiendo el chocolate real. ¿Sí? Totalmente. Si vas a hacer este mismo proceso, tienes chocolate real, utilizás manteca de cacao. Si es masa glacé, como estoy utilizando yo, ¿sí? Vas a utilizar manteca de cacao. Pero, por supuesto, es mucho más costosa. Melisa pregunta. ¿Los alfajores de maicena son el mismo, pero sin cobertura? No, Meli. La receta es muy diferente. Tiene mucha más cantidad de almidón de maíz. Y no se terminan con chocolate. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar un platito y voy a empezar a colocar ya acá los alfajores. ¿Ok? Ahí va. No tengo espátula. Así que tengo que tener mucha mucha paciencia. ¿Sí? Mientras vamos limpiando, organizando. Bien. Vamos con otro acá. Lo damos vuelta. Les cuento un secretito. En Argentina, cuando hacen alfajores tipo porteños, agarran un soplador. Un soplador de pelo. ¿Sí? Y le soplan arriba al alfajor. Y lo que hace eso es que le deja como unas olitas encima. Y además saca los excedentes de chocolate. Y hace que, por supuesto, uno le coloque la cantidad justa de chocolate. ¿Sí? Bien, acá sacamos el otro. Con mucho cuidado. Bien. Voy a colocar unas liñitas. No tengo mangas, pero unas liñitas por encima. Ahí va. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a mover un poquitito para que la cobertura caiga. ¿Sí? Vamos a responder. Ches, puede dejar el en vivo. Siempre los dejan guardados en la página. Sí. Los vamos a dejar guardados en la página. Voy limpiando. ¿Sí? Y les voy a cortar. Esto es para que nos antojemos un poquitito. Ahí va. Y este que se va por acá. Así que, bueno. Ahí tenemos entonces los alfajores argentinos. ¿Sí? Voy a limpiar un poquito acá. Vamos a sacar esto de acá. Sí, acá entonces tenemos los alfajores argentinos. Gente bonita. Acá, desde la casa, con lo que uno tiene. No hay demasiados ingredientes, pero si le metemos pasión, acá lo podemos sacar, por supuesto, adelante. Así que, bueno. Como ya saben, mi nombre es Agustina Delardi. Espero que les haya gustado. Los invito a todos a seguir a las redes, que son arroba bs agustina delardi. Voy a editar el video y lo colocaré allá en las redes. Bueno. Quédense en la casa. Cuídense mucho. Es un momento muy importante para todos. Espero que les haya aportado algo a ustedes. Espero que hayan aprendido. ¿Sí? Acá, con mi más sincero conocimiento, un abrazo gigante desde Medellín. Y acá, un abrazo muy grande a la Mariano Moreno por darme esta oportunidad de estar con ustedes conectados. Así que, quédense, cuiden a la familia y nos vemos en la próxima. Ojalá pizzas. Nos estamos viendo. Un abrazo muy grande para todos. Se cuidan. Chau, chau.